¡Bounce! También la nueva tienda misteriosa Halloween ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a ser? Y por último y también quiero presentarles la nueva skin del tigre cazador salvaje En mi canal está esa información y mucha más Como es de costumbre todos los días se sube información referente a Free Fire Así que para estar muy informado no olvides estar suscrito y poner todas las notificaciones Así YouTube te informa cada vez que yo suba un video, gracias Así que así va a llegar la nueva skin de la AUG a nuestra región El 15 de Octubre ya va a estar disponible para Latam Y es muy fácil y a la vez muy difícil porque puede que te salga la primera y puede que no Se revuelve, se comienza con 9 diamantes y así sucesivamente se va incrementando Hasta encontrar la skin de la AUG que pues la verdad yo no la utilizo No sé, ya habrá un crack que sí sea muy preciso con esta arma Es buena a veces y a veces no, pero bueno Ahí es que aprender a utilizarla Pero es una buena arma, Crash Así que hay que estar atentos Porque ya el 15 de Octubre va a estar disponible para nuestra región De una manera muy interesante Así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con un próximo video, Crash Hasta la próxima Bye, bye chicos This DJ is so funky, man 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 This DJ is so funky, man